Salam t'at eneist elé. Habla Alonso de la Sociedad León de la Triduyuda de Su Majestad Imperial Hael Selassie Aya Rastafari. Gustaríamos contestar una pregunta que hemos recibido y dice, damos gracias por sus trabajos honorables, gracias por el comentario. Quisiera hacerle una pregunta que no lo tengo claro. Los que se hacen llamados judíos, es decir, los judíos blancos, ¿son realmente parte de Israel? Pregunta. Innegablemente, la Casa Real de Israel son los negros y teopís, pero los judíos blancos tienen la Torah y demás escrituras, escritos similares e iguales a la Casa Negra de Israel. ¿De dónde salen ellos tanto en el plano físico como en el intelectual? Pregunta. Damos gracias todo el tiempo. Bendito amor. Rastafari. Gracias por los comentarios y en especial por la pregunta que es una gran oportunidad para platicar cosas que son necesarias y extremamente importantes al respecto a la Casa de Israel. Ahora, de hecho, durante el tiempo que se hizo esta pregunta, la pregunta fue hecha alineada con la lectura de El Llamo, que viene siendo la porción de lecturas Rastafari semanales, la número 24. Entonces, igual inicia la lectura del libro de El Llamo, Amareña, la lectura es titulada Tertó, en el hebreo Vayikra y en español El Llamo. Y la razón que mencionamos esto es porque la respuesta a esta pregunta, que si realmente pertenecen los judíos blancos a la Casa Real de Israel, la respuesta a esa pregunta, de hecho, está perfectamente alineada con la lectura de esa misma semana en cual se hizo la pregunta. Como todo, así es como trabajan las maneras del más alto y damos gracias. Por eso nos hace más fácil el trabajo. Ahora, vamos a leer las porciones dentro de los profetas y del Nuevo Testamento que mantienen la respuesta y en corto mencionamos que prácticamente un resumen de la lectura. El Llamo, porción número 24 de lecturas Rastafari semanales. Para dar un corto resumen de las lecturas, prácticamente las lecturas nos enseñan como la ley vieja fue establecida solo para ser reemplazada por una nueva. Y dentro de la nueva, no solamente iban a... De hecho, dejen corregir eso. En la ley antigua, aquellos que fueron elegidos para ser la Casa de Israel fracasaron en mantener el camino requerido de ellos. Y por lo cual la Casa de Israel no pertenece a una cierta raza o a un color o a un agente en particular, sino estableciendo la vieja ley solo para ser reemplazada por la nueva ley introducida por Jesús Cristo. Desde ese momento, el corazón de todos aquellos que fueron capaces y van a ser capaces de recibirlo y creer en fe, a ellos les pertenece el título de Israel y la Casa de Israel. Entonces, el corazón se convierte en el templo en donde el más alto, donde él mismo habita, si es que uno abre campo para que eso sea posible. Y otra cosa muy importante que debemos distinguir, que tal vez causa bastante confusión entre las gentes dentro de este mundo, es que hay una gran diferencia entre Israel y gente que han recibido salvación a través de Jesús Cristo. Israel no es como... Israel indica una gente que ha superado o conquistado la batalla entre hombre y entre el más alto. Esto toma a cabo... El nombre de Jacobo es cambiado cuando tiene una batalla con el ángel del Señor y entonces él sale adelante y conquista o supera el confrontamiento y entonces recibe su nuevo título que es Israel. De Jacobo a Israel por haber conquistado con Dios y con hombre. No iremos en detalle al respecto de eso, pero continuaremos mencionando que Israel es diferente a las otras gentes porque mantiene una relación con la familia a quien le pertenece. Entonces Israel es un tipo de Jesús Cristo, es un hijo de Dios, hijo del más alto y para tener parte en esta familia debe ser parte de la familia. Entonces no cualquiera hasta sin importar el color de la piel del individuo o el haber recibido Jesús Cristo o números, muchas otras cosas junto con esos detalles no significan que uno toma parte en la casa de Israel. Israel es aquellos hijos de Dios a quien se les ha entregado aquellas cosas ocultas del mundo. Entonces, completamente, puramente, la casa de Israel le pertenece a Rastafari porque no hay ninguna gente en esta tierra que tenga una familia o una relación tan cercana con el más alto como lo es Rastafari. Rastafari somos un agente particular en que somos hijos del más alto, tenemos al más alto, lo conocemos, se nos ha revelado a nosotros, lo hemos recibido a través de su hijo, nuestro hermano Jesús Cristo, quien nos mantuvo en el nombre del padre y no en su propio nombre, entonces Rastafari es esa gente que tiene el padre Hali Selassie I, el rey de reyes de Etiopía, el león conquistador de la tribu de Judas, su majestad imperial. Ninguna otra gente tiene esta familia completa porque la diferencia sería que nosotros somos parte de la familia y el resto del mundo sean cristianos, católicos, como gusten llamarse. Entonces, solo reciben salvación a través de su fe en el nombre de Jesús y en las escrituras, que es muy diferente, entonces no debemos confundirlo. Entonces, continuaremos con la lectura donde se encuentra la respuesta a la pregunta que si los judíos blancos que se encuentran hoy en día en el Estado de Israel, si realmente pertenecen a la Casa de Israel. Ahora, otro corto comentario es que, en breve, la respuesta es, colectivamente, como una nación, como una gente, no, no pertenecen a la Casa de Israel, pero, después de lo sucedido con Jesús Cristo haberse entregado por toda la humanidad, individualmente, individualmente, aquellos que se encuentran dentro del Estado de Israel, solo el más alto sabe, conociendo los corazones del hombre, solamente entre el individuo y entre el más alto existe la respuesta de si realmente pertenecen. Entonces, colectivamente, no, aquellos judíos blancos que se encuentran en el Estado de Israel, hoy en día, no, colectivamente, como un grupo entero generalizando, no pertenecen realmente a la Casa de Israel. Pero, individualmente, claro que la pregunta existe. No debemos de ser rápidos para juzgar o para suponer, siendo que nosotros no sabemos los corazones del hombre y eso es algo entre el más alto y los sujetos. Ahora, porción de lectura semanal de sábado, Rastafari, número 24, Terto, Vallecra, Eliamo. La lectura dentro de la ley de Moisés, que vienen siendo los primeros cinco libros de Moisés, es Levítico, del primer capítulo, primer verso, hasta el sexto capítulo, séptimo verso. Ahora nosotros vamos a leer de los profetas, la lectura de los profetas inicia con el libro del profeta Isaías, del capítulo 43 al verso 21, ahí inicia y concluye con el libro de Isaías, capítulo 44, verso 23. Pero, en este caso, vamos a leer el capítulo 43 por completo, incluyendo el capítulo 44, para darle un más completo contexto y que se entienda con más claridad la lectura. Y para el Nuevo Testamento, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, del primer verso al verso número 18. Y una pequeña nota, el libro del Levítico, muchos lo creen ser difícil y puede aparentar serlo, pero solo requiere meditación y aquellos que han recibido al padre Rastafari encontrarán que es muy fácil, después de establecer una buena comunicación con quien nos ha llamado a servir su hijo Jesús Cristo, van a encontrar que es más divertido y más interesante de lo que aparenta ser. Y la nota es que el libro de Hebreos va mano y mano con el libro de Levítico. Si lo leen juntos, o sea, si están volteando de un libro al otro, Levítico al Hebreo, Hebreos a Levítico, van a encontrar que se facilita el entendimiento al respecto de las Escrituras. Entonces, vamos a iniciar, y dice, capítulo 43, libro del profeta Isaías, y ahora, así dice Jehová, 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 Dios tuyo. El santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Saba, Seba, por ti. Pequeña nota, corta nota, que noten como Etiopía se mantiene en todas las Escrituras que nos pertenecen en estos días, con bastante significancia e importancia. Continuando, dice, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste deshonorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Otro necesario comentario al respecto. En el quinto verso, no temas, porque yo soy contigo del oriente, del este, de las tierras de Etiopía, traeré tu generación. Así como fuimos contra nuestra voluntad, claro, últimamente para servir el propósito del más alto, pero en ese momento traídos contra nuestra voluntad al occidente. Así como a una, para ser peregrinos en una tierra extraña, así como está escrita, otra vez una clara indicación de la gente de quien tratamos. O sea, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Esos países se encuentran claramente dentro del continente de África. Y ahora en el quinto verso tenemos, del oriente, del este, de esas mismas zonas, traeré tu generación, y nos recogerá del occidente, de aquí del oeste, que son las Américas. Entonces, diré al Aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Ahora igual esto indica que el Aquilón, el águila, el norte, da acá, y al mediodía, el sur, no detengas. Entonces, las cuatro esquinas del globo, pero igual norte y suramérica, donde hemos estado esparcidos nosotros la semilla de Israel, ahora de Jacob. Entonces, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. En este verso en particular, habla de aquellos que Jesús mismo ha mantenido en el nombre del Padre, quienes fueron entregados de mano del Padre al Hijo, que es muy diferente a aquellos que reciben salvación en el nombre del Hijo. Ahora, igual, el título de esta porción semanal Rastafari, que mantenemos sábado tras sábado, número 24, es titulada en el español, Él llamó, nos ha nombrado, nos ha llamado, nos ha formado, nos ha creado. Entonces, continúan las similanzas, y así es como nos demuestra nuestro Padre desde el principio las cosas que son. El Creador siendo uno, todo dentro de la creación, manteniendo la misma huella. Ahora, dice, Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creí. Jesús da gloria al Padre, el Padre da gloria al Hijo, nosotros como Israel, manifestando el Espíritu Santo en sus personalidades bastante variadas, testifica a estas glorias, a la gloria completa de la Sagrada Trinidad, en glorificar al Hijo a quien servimos. La gloria igual es entregada al Padre quien nos ha llamado, Rastafari. Los formé y los hice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y los sordos que tienen oídos. Congrécuense a una todas las gentes, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas, de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. ¿Quién, quién, más que Rastafari, tiene, pues, tiene la habilidad, por, de poder, descifrar, y platicar, y dar estas nuevas, de todas las cosas que han sucedido. Rastafari es esa gente que testifica al mundo entero, las cosas que han sido, que son y que han de ser. Por más, por más fiel que se mantengan otros, otras congregaciones, y nombrense como deseen, nadie entra en nuevas como Rastafari. Rastafari es la completa historia, la mitad de la historia jamás platicada o publicada hasta hoy. Entonces, continuamos, y, 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 y que nos haga oír las, cosas primeras. Pregunta, presenten sus testigos, y justifíquense, oigan, y digan, verdad, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y a hui, y se a ver, nosotros Rastafari testificamos, a él quien es, quien es, quien es, quien tenga que ser, quien es, quien quiera ser, o deba ser, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis, para que me conozcáis, y creáis, para que lo conozcamos, lo conocemos, y, y claro que creemos, y no solo creemos, pero, aquí sabemos, y, entendáis, que yo mismo soy, antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo, Jehová, y, 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 fuera de mí, no hay quien salve, yo anuncié y salvé, y, hice oír, y no hubo, entre vosotros extraño, vosotros pues sois, mis testigos, dice Jehová, Yahweh, que yo soy Dios, aún antes, que hubiera día, yo era, y no hay quien, de mi mano libre, si yo, hiciera, quien lo estorbará, así dice Jehová, Yahweh, y, Haber, Redentor, vuestro, el Santo de Israel, por vosotros, envié a Babilonia, e hice descender, fugitivos, todos ellos, y clamor, de caldeos, en las naves, otra vez, en las naves, en las naves, otra vez, esas naves, de, de mercado, fuimos vendidos, como esclavos, y, saliendo del, del, del oriente, y recogidos del occidente, continuando, Yo Jehová, Yahweh, Xieber, Santo vuestro, Criador de Israel, vuestro, vuestro Rey, así dice, así dice Jehová, el que da camino, en el mar, y senda, en las aguas, impestuosas, el que, saca carro, y caballo, ejército, y fuerza, caen juntamente, para no levantarse, quedan extinguidos, como, pábilo, puedan apagados, no os, acordáis, de las cosas, pasadas, ni traigáis, a memoria, las cosas antiguas, he aquí, que yo hago, cosas nuevas, presto, saldra, a luz, no la sabáis, no la sabráis, otra vez, pondré camino, no en el desierto, y ríos, en la soledad, la bestia del campo, me honrará, los chacales, y los pollos, del avestruz, porque daré aguas, en el desierto, ríos, en la soledad, para que beba, mi pueblo, mi escogido, este pueblo, críe para mí, mis alabanzas, publicará, igual, Rastafari, alabanzas, publicamos, a través del reggae, la música reggae, a través de, 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 todos nuestros esfuerzos, como, como gentes elegidas, del más alto, sin, sin, sin importar, lo que las otras gentes, digan, hemos sufrido, bastante, maldad, a manos de aquellos, que nos, nos han visto, como extraños, ya sea, por nuestras, prácticas, costumbres, el pelo, nuestra manera de ser, pero, pero igual, es, es, es para lo que, hemos sido creados, y formados, para dar alabanzas, y publicar, el, el gran nombre, del rey de reyes, de Etiopía, a un padre, el Cristo, en su personaje, como el rey de reyes, como el león conquistador, de la trío de juda, así, confirmando, el pacto, que, que había sido, entregado a nosotros, como el sacrificio, de, nuestro hermano, el hijo de Dios, quien se ha dado, para remedirnos, en estos últimos días, una vez entregado, a, a cargar, a tomar, sobre el nuestro pecado, y esta segunda vez, para aquellos que lo, que lo busquen, perfecto, a salvación, a la salud del cuerpo, y continuamos, y no me invocaste, a mí, oh Jacob, antes, de mí, te cansaste, oh Israel, no me trajiste, a mí, los animales, de tus holocaustos, ni a mí, me honraste, con tus sacrificios, no te hice, servir, con presente, ni te hice, fatigar, con perfume, no compraste, para mí, caña, automática, por dinero, ni me sacaste, con la, grosura, de tus sacrificios, antes, me hiciste, servir, en tus pecados, igual, otra referencia, a Jesús, quien sirvió, por nuestros pecados, me has, fatigado, con tus maldades, igual, yo, yo soy el que, borró, tus rebeliones, por amor de ti, de mí, y no, me acordaré, de tus pecados, hazme acordar, entremos, en juicio, juntamente, relata, tú, para, abornarte, abonarte, relata, tú, para abonarte, o, para dar, como, de abono, tu primer padre, pecó, y tus enseñadores, prevaricaron, contra mí, por tanto, yo, profané, los príncipes, los príncipes, del santuario, y puse, por, anatema, a Jacob, y por, oprobio, a Israel, ok, ahorita, estamos, estamos viendo, que, ya vamos, en el minuto 25, entonces, como acaba, de finalizar, el capítulo, número 43, del libro, del profeta, Iséas, vamos a, es una buena idea, pausar, y entonces, regresamos, vamos a regresar, con el, con otra parte, que va, contener la lectura, del capítulo, número 44, y posiblemente, la de Hebreos, capítulo 10, primer verso, hasta el verso 18, para no, no hacer estos, estas presentaciones, tan largas, y, y también, olvidamos mencionar, que, que, la, la respuesta, a la pregunta, que se hizo, la respuesta, como, así, demostrando, y comprobando, y, y trayendo al frente, la evidencia, de nuestra conclusión, basado, a los eventos, históricos, igual, con, con, eventos recientes, noticias, y, información, y, si acaso, unas escrituras, eso, eso, esa sección, de la pregunta, va, va a ser, presentada, en otro video, igual, entonces, va a haber, va a haber, al menos, dos o tres partes, bueno, creo que hasta, posiblemente, tres partes, a esta presentación, entonces, pausamos, y, damos gracias a todos, Shalom, Rastafari.